¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Todos muy bien! Bueno, yo soy Angel Junior y este es mi canal. Y bueno amigos, para obtener este Ala Delta gratis, ¿saben qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer para obtener este Ala Delta gratis de la temporada X? Este te lo regala la temporada X. Tienes que ganar una partida en escuadrón. Si tú no tienes amigos que sean pros, puedes meterte en Facebook, en páginas de Fortnite, grupos de Fortnite. Y ahí ya que te dejen ser miembro del grupo, tú puedes publicar quiénes son pros y todo eso. Quienes te puedan ayudar para ganar una partida en escuadrón o cosas así. Te regalan este Ala Delta que se ve muy bien. Pueden ir hasta aquí viene una X, como un Ala Delta y luego viene una X porque es de la temporada X y luego tiene aquí la X arriba también. Así como puedes ver. Este me lo regalaron ayer que gané una partida en escuadrón. Está muy buena. La recomiendo. Es la que uso. La que estoy usando nada más. Que qué bien que Fortnite regale cosas así porque mucha gente ya quería que ganes una partida y que te regalen algún accesorio, un pico o lo que sea. Pero está bien que es un paraguas. O sea, lo tienes que... Ahorita ya es muy diferente porque el nivel de temporada tienes que ir al nivel 97 para poder obtener un arma de... Déjame hacer las pás para que vean desafíos. O sea, tienes que ser nivel... Ay, ay, Dios mío. Nivel 77 para... Ah, no, el paso de batalla este no es. Y hablo de nivel de temporada. Y se me hace que con la nueva actualización quitaron... Pues que tenías que ser nivel 97 de temporada y te regalaban un arma así de colores y todo eso. Ahorita no están. Ni se me hace que fue porque como ayer lo actualizaron. Es que decían que tienes que ser nivel 97 de temporada, pero no está. Qué rollo. Es lo que estoy buscando. No, dice del pase de batalla. Es que para mucha gente es muy difícil llegar a nivel 97 o es imposible. Yo he llegado hasta el nivel 98, casi 99 en la temporada anterior. Y así se había así unas armas esas de colores. Que tienes que ser nivel 97, cosas así. O sea, ya me regalaron este color. Ir a 3, ir a Sira, ya te regalaría. Esto ya lo regalaron. Tienes que ser nivel 97, cosas así. A mí se me hace que la gente se estuvo quejando de esto y por eso lo regalaron. Pues bueno, también el ala delta. Este, este ala delta, este tenía que ser como nivel 77 el pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!